parecen estar listos y ya abre la compuerta si, están en carrera Valiutazet de Gosdoni, Borinquenie y a solo el pescuezo de ellos gato, paso, tremenda la batalla por la primera posición, Valiutazet a la parte de afuera es el que domina por el pescuezo gato, paso, el segundo a dos del Gosdoni al tercero a cuatro, Borinquenie el cuarto, más atrás Hugo Tabichati con el estilista y último entusiasmo en los 400 metros finales Valiutazet, un cuerpo al frente atacando ahora a la parte de afuera del Gosdoni aquí en los 100 metros finales del Gosdoni el pescuezo al frente para el segundo Valiutazet a tres el estilista avanza mucho a la parte de afuera aquí en los 25 del Gosdoni afuera el estilista el estilista en la sentencia por el pescuezo sobre la lucha de Valiutazet y el ejemplar del Gosdoni al resto atrás con Borinquenie en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!